de crisis, pero hay quienes sí hablan de crisis y hablan de renuncias que deberían presentar el secretario de presidencia Miguel Ángel Toma, o aquellos que tengan responsabilidad de haber leído esas actas y de no haber informado y protegido, y así lo dijo al presidente Vázquez. Esto lo dijo el senador y líder del nuevo espacio, Rafael Michelini, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Rafael, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar aquí. Para ti sí es una crisis. No, no, no dije que fuera una crisis. ¿Por qué lo fue? Yo lo que digo es, el presidente actuó con coraje y con firmeza. Primera vez en la historia del país que se sacan seis generales. Sacan seis generales no por una crisis institucional, se sacan porque omitieron los deberes principales que en los tribunales de honor determinar que también era una cuestión de honor los delitos de lesa humanidad, los crímenes abarrantes, los asesinatos y las desapariciones. Todo lo que estás diciendo, y Vázquez además dijo, bueno, había dado ya paso a la justicia antes que esto saliera en el Día del Observador, cuando se lo había informado, no había leído de las actas. No, pasó a la justicia el primero de abril. Sí, bueno, pero que se había hablado cuando el ex ministro de Defensa había advertido de esta situación. Igual son bastante desencontradas las diferentes circunstancias. Pero tenemos que hacerlo simple. Pero más allá de eso, si todo se dio como se dio, ¿por qué poner en el lugar de Manini Ríos a González, que había participado del tribunal de honor? Primero, quiero ser claro. Yo apoyo al presidente porque actuó como tenía que actuar. Falta una pieza que es en jurídica de presidencia. Cuando se tiene conocimiento de las actas, el ministro va a hablar con el presidente. El presidente le dice que hable con su jurídica, creo que hable con toma. En ese momento, el presidente está en otras cosas. Yo no estoy hablando de que haya un presidente perfecto y que no se equivoque. Lo que no se puede equivocar es el entorno. Y cuando el entorno se equivoca, son los fusibles. O ministros, o comandantes, o generales, o en este caso, también alguien de la jurídica. Se equivocó toda la cadena, a tu juicio, desde los integrantes del tribunal de honor, al comandante en jefe, el ministerio de defensa y la secretaría, porque más que lo saca a todos. Menos en la jurídica del presidente. Menos en la jurídica. Pero hasta jurídica llega el tema. Por eso, los generales se lo transmitieron a Manini, Manini le dio los documentos al ministerio de defensa. Igual correspondía sacarlos a todos. Sí, los generales no hay que sacarlos porque le transmitieron a Manini. Los generales hay que sacarlos porque dicen que una persona que estuvo tres años y medio preso y era inocente, y Gavasso no dijo que era inocente, ahí hay una cuestión. Por supuesto, un delito grave que una persona esté tres años y medio sin libertad. Ahí hay una cuestión que enloda el uniforme del ejército y no dicen que el crimen es aberrante. Confeso, ¿no? Crimen es aberrante. Crimen es de lesa humanidad y eso al ejército no es nada. El tribunal argumenta que no era el tema que estaba tratando. No voy a pararme en los argumentos del tribunal, pero sí te pregunto por los argumentos del gobierno, porque el gobierno no dice que los destituye por eso. Dice que los destituye por haber omitido informar según los obliga la Constitución. Porque el fallo ya lo tenía hace un mes cuando destituyó a Manini y no destituyó a los otros generales. Incluso, como decía Nole, nombró a Álvarez, comandante en jefe del ejército, y ahora los destituye cuando se hace público, González. Ah, González, perdón. No, no es un detalle lo que decís tú y es otro error de jurídico. Ajá. ¿Qué está por arriba? ¿El reglamento del tribunal de honor o la Constitución? Si un empleado público tiene sospechas, conoce, hay una situación de delito, lo tiene que denunciar. Y jurídica le tendría que haber advertido eso a Bajes cuando... La jurídica, el ministerio, tú dices, el ministro, que yo lo quiero, está en una situación delicada de enfermedad, el ministro a los cuatro días que después de comunicar eso no va a la justicia, tiene que ir al despacho de Bajes y decir, yo me voy. Hace cuatro días que presenté un expediente con crímenes abarrantes y esto no se muere. Y cuando hablás de jurídica lo personalizás en Miguel Ángel Toma como cabeza administrativa de presidencia. Yo hago una reflexión de jurídico, yo no estoy ni investigando ni tengo las pruebas, pero no protegieron al presidente, capaz que es uno, capaz que es más de uno, pero no cuidaron el presidente. Vale, recordar que... ¿Protegieron al presidente en este caso? No, no lo han advertido las declaraciones de Gavazo. Cuando... Es la magnitud, porque qué es lo bueno que hace Bajes. Cuando Bajes toma magnitud de los hechos, no actúa ocultándolos. Bajes descabeza al ejército. O sea, Bajes no actúa a favor de la impunidad, actúa contra la impunidad. Lo que pasa es que en todas esas piezas hay alguien que no le cubrió las espaldas, que es alguien de Jurica. Es más, fíjense el detalle. Cuando él saca a Manini, que es un hombre militar, de prestigio y de cierto arraigo en la tropa, Vázquez va a poner el de la derecha para no generar... Es una tradición que se pone el de derecha cuando se pone a alguien que no es de la derecha, tiene otras connotaciones. Y no lo puso, porque alguien le advirtió que había problema con ese... Porque era familiar de Gabas. Es lo que dicen, es lo que dicen. Yo no lo tengo comprobado, pero es lo que dicen. Y se salta... Del Goya Álvarez. Y se salta al segundo de la derecha, que es González. Y ahí no le advierten, porque tampoco lo va a tener en la cabeza el presidente, miren que este es el del Tribunal de Honora. Ahora, Rafael, en este caso estás hablando de cuidar, pero si el ministro viene y te dice, Rafael, tengo acá unas actas donde Gabasso, por primera vez un militar, está hablando de esta situación y en democracia, porque además en ese momento el país todavía estaba en democracia. ¿No lo lees? Y no cualquier militar, Gabasso, nada menos. Por supuesto que lo leo, pero no es culpa, repito, con todo lo que lo quiero a Menéndez y en la situación de salud que está, no lo es culpa de su responsabilidad. Porque él, acá no se trata, yo pasé el expediente. No, acá se trata que si a los cuatro días y a la semana eso no se mueve, presidente, esto no se está moviendo. Menéndez ahí lo que dije es que le dice a Vázquez, Vázquez lo manda a hablar con Toma y a Toma le deja todos los documentos. Y después vale aclarar que Menéndez toma licencia médica y que a partir del 12 es Montier el que actúa como ministro. De hecho había pedido la renuncia a Menéndez. No, digo, porque hay responsabilidad también del ministro Iterino de ahí en adelante, en el SEMA. Sí, por eso lo saca también. A ver, una mujer va a cruzar la calle y viene un auto a toda velocidad y hay un policía y tú decís, no le voy a advertir porque le corresponde al policía advertirle. No, tú decís, cuidado. Esto es lo mismo. Todos tenían que haberle dicho, cuidado. En estos expedientes hay crímenes aberrantes, crímenes de lesa humanidad. Ahora, Miquelín, ahí... Y cuando Vázquez toma conciencia, actúa. Limpia la cancha y queda una pieza. Que es en jurídica de presidencia. En jurídica de presidencia. Ahora, hay una diferencia, creo. Tú interpretás que fue descabezado buena parte del generalato por el contenido, cuando en realidad yo creo que el comunicado de presidencia, el primer comunicado, lo que entiende es que fueron cesados o destituidos por la forma. La forma era tener que haber informado sobre esta situación. Es otro error de la jurídica. Es otro error de la jurídica. Para mí la jurídica le dice, vamos a ir por acá, que estos son los argumentos, cuando los argumentos son los de fondo. Tenemos generales que no se dan cuenta, no tienen dimensión de lo que son crímenes aberrantes. Cosas increíbles. Hay una cosa que dice el pajarito Silveira, dice, en Uruguay hubiera habido 25 desaparecidos. Si no estuviera Gavazo. Si estando Gavazo fueron más de 100. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ejército torturaba, es aberrante, pero pedía información en su cabeza para evitar las cédulas sediciosas. Eso era lo que estaba en su cabeza. Una locura, pero no importa. Entonces algunos se morían. Los hacían desaparecer para ocultar el cuerpo. ¿Qué pasó con los otros? ¿Murieron en torturas? No. ¿Cómo murieron los otros? Los otros son asesinados. Lo que siempre los militares dijeron uruguayos, lo que pasó en Argentina no pasó acá. ¿Hay algún caso de fosa, como hacían los nazis, fosa común? ¿Y por qué? En algunos casos, uno de ellos es Gavazo, porque iban por el dinero. Y cuando conseguían el dinero, tenían que matar los testigos que sabían que les habían rapineado las propiedades y el dinero. Entonces, tenemos una situación todavía más de horror. Es un ejército que no solo encubre la tortura y las desapariciones, sino que además no dice que muchos de esos desaparecidos son no en la lucha que ellos tenían en su cabeza para salvar al Uruguay de vaya a saber qué demonio, sino por cuestiones de dinero. Rafael, del argumento que dan los generales, que ha expresado Manini respecto a que en realidad es mentira lo que dice Gavazo y que le han mentido dos mil veces a los tribunales y que era una chicana para postergar el fallo del tribunal de honor. Y que también Silveira ha mentido dos mil veces y que por eso el tribunal no consideraba que hubiera hecho de apariencia delictiva porque no les cree. Bueno, entonces solo son los testimonios de Gavazo. No puede haber otro testimonio. Cuando una persona confesa un delito. ¿Por qué confesa ese delito? Tiene que haber alguna razón. Pero además, si no estamos en la parte penal, estamos en la parte de honor. Si Gavazo confesa el delito de que mató a una persona, según él lo llevó solo, no lo llevó solo, pero según él lo llevó solo y lo tiró. Con solo confesar eso y estar no arrepentido de eso, además de que hay que dar paso a la justicia, eso enloda el uniforme de Artigas o del general Sereni, enloda el uniforme militar. Eso sí es una cuestión de honor, no la ponen. Lo que dice Manini ahí es, si el tribunal considera que eso ocurrió, obviamente que lo daría el honor del ejército, pero el tribunal considera que eso no ocurrió o que no tiene pruebas de que haya ocurrido, como dice Gavazo. No, pero no se trata si ocurrió o no ocurrió. El tribunal tenía que decir, este hombre... ¿Qué dice esto? Este hombre está convencido de lo que hizo que está bien, no tenemos las suficientes pruebas para demostrar si ocurrieron los hechos, pero con solo tener un militar que piensa que eso está bien, estamos en un problema y eso enloda el uniforme del ejército. El diputado Asti dijo que Manini al afirmar al tribunal, que el tribunal de honor actuó con la máxima severidad, en este caso de Gavazo, significa que puede tener una nueva sanción porque todavía está sometido al Estado militar. Acá hay que pasar toda la justicia. La justicia se tiene que encargar, tiene que investigar y tenemos que salir de la idea de todavía algunos generales que creen que el ejército salvó la patria. glorifican ese momento del país y lo siguen glorificando. Ese es el problema que tenemos. Hay cosas que no se ven porque en su conciencia, en su cabeza no las ven. Es como si vas a cruzar una calle y no sabés lo que es la luz roja, la luz verde y las luces amarillas. Rafael, no toman conciencia de los hechos que hicieron. ¿Llamó la atención el rechazo de Danilo Astori, integrante del Frente del Libre Serenio, como el nuevo espacio de esta postura tuya? No, pero Astori dice la verdad, que son declaraciones mías. Sí, claro. ¿Y en el Frente del Libre Serenio esto no se conversó, no lo planteaste? No, pero ni lo conversé en el Frente del Libre Serenio ni lo conversé en el nuevo espacio. Ni conversé en el año 96 cuando anuncié la marcha del silencio. Después la marcha del silencio la hicieron los familiares, pero quien la convocó fui yo. ¿Sos el único del Frente Amplio que ha sido crítico? Y fui yo que convoqué una marcha del silencio para que, para que la gente que fuera no estuviéramos en una pelea de consignas, sino con mucha amplitud fuéramos al tema clave. ¿Cuál es el tema clave? El reclamo de verdad y justicia. Los familiares siguen siendo muy críticos con respecto al tema de las investigaciones, muy críticos con los gobiernos del Frente Amplio. ¿Cuál es tu opinión al respecto a cómo está hoy el tema de investigación vinculado a los desaparecidos? Que siempre se puede hacer más, pero en el momento que apareció el Frente Amplio se terminó la impunidad. Hasta que el Frente Amplio no llegó al gobierno, no había militar preso. Y reconozco que Jorge Valle hizo la Comisión de la Paz, que fue un paso, porque yo no creo en esto que se sale en la noche de la mañana. Hay muchos problemas en nuestra cabeza. Pero cuando llegó el Frente Amplio se acabó la impunidad. Bueno, es un enorme paso. Siempre se puede hacer más, siempre se puede investigar más, y los familiares saben que siempre voy a estar del lado de ellos. Pero lo que digo es que hay que hacer bien la diferencia entre los gobiernos que en cierta medida protegían a los victimarios y los gobiernos que investigan para llevar presos a los victimarios y protegen a las víctimas. Esto es lo mismo. Cuando el presidente toma conciencia de lo que ocurrió, actúa para qué lado. Contra la impunidad. No a favor de la impunidad. No lo oculta. Vuela por primera vez en la historia. Seis generales, un comandante ya había mandado otro comandante. Ocultarlo ya no podía porque la información había sido pública. Lo había putado a los observados. ¿Perdón que no te escuché? Que ocultarlo ya no se podía. El tema era público. Las actas estaban publicadas en la prensa. ¿Cuántas veces en el gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de la calle, se ocultaron cosas? Se pusieron ahí, se congelaron, no se miraron. Sí, se encaponaron. En este caso llegó a la población toda la información y el testimonio de Gavazo. Y cuando lo de Macarena Gelman. O sea, hay una serie de hechos o situaciones que ocultaron. No se olviden que yo presenté una denuncia en el año 97 sobre lo que era la operación Zanagoria. El juez Reyes dio lugar y después se movió toda la maquinaria en el gobierno de Sanguinetti para que eso se metiera en la ley de caducidad. Y la ley de caducidad, podíamos estar hablando sobre temas de crímenes. No podíamos estar hablando sobre devolverle los restos a la familia. Era una locura. En el caso del gobierno de la calle, él siempre argumentó, a mí no me llegó ninguna denuncia. Digo, porque hay una realidad también. Todas las denuncias llegaron a la primera administración de Sanguinetti. Hubo juicios. Como ninguna quedaba excluida por parte de la presidencia de la ley de caducidad. Ya nadie... En el gobierno de la calle hubo juicios civiles por reparación. Y el gobierno los pagó, pero no dijo, sigo investigando. ¿Y cuándo...? En el gobierno de la calle. O sea, ellos estuvieron... Digo, ellos estuvieron en la teoría de decir, primero paz y después justicia. Nosotros dijimos paz y justicia al mismo tiempo. Porque no voy a decir que Sanguinetti o la calle son tontos. Personas inteligentes, personas democráticas. Pero ellos dijeron paz y luego justicia. Nosotros dijimos paz y justicia. Rafael... Primó lo de ellos, paz. Pero nunca vino la justicia en los gobiernos de ellos. La verdad, porque eso de la paz primero o la justicia primero o la paz y la justicia a la vez ¿no conspiró contra que sepamos la verdad del todo hoy? La verdad se abre camino. Se va a seguir abriendo camino. No tengan duda. Lo dije en el año 96 cuando convoqué la marcha. Yo dije... Me dijeron, bueno, pero la verdad. La verdad se va a abrir camino. Todos los días nos sorprende. Entre otras cosas, porque hay una cosa que dice Silveira, dice, amiga Abazo siempre me amenazó con meterme en el tema de Buenos Aires. Y él no tenía claro. Porque tú tenés hijos, tenés nietos. Imagínense que a Silveira, con todo el horror que él haya hecho, le dicen que es responsable de Gutiérrez Ruiz y de Salmar Miquelini. Y sus hijos y sus nietos viven con eso. Entonces él ahora dice, yo ya estoy bastante veterano. Bueno, es lo que le pasó a los hijos de Gómez y a los nietos de Gómez. ¿Qué? Es lo que le pasó ahora a los hijos de Gómez y a los nietos de Gómez. Exacto, exacto. Acá hay también un entorno familiar. Y el tiempo hace su tarea. Entonces algunos dijeron, mire, vamos a ser sinceros, acá hubiera habido 25 desaparecidos. Con Gómez hubo más de 130 años. Ahora, Rafael, con todo lo que estás diciendo, familiares es mucho más crítico de los gobiernos, del Frente Amplio y de la búsqueda de esa verdad. Sobre todo de los mil días para acá. De llegar en algún momento a saber toda la verdad, o decir, se va haciendo camino. Ellos ven muy difícil porque ven que de un lado y del otro hay un pacto y no hablan. Cada tanto les llama la atención y piensan que hay algo más atrás de estas declaraciones de Gavazzo. Bueno, pero acá se rompió el pacto, ¿no? Cuando Silvera le dice habría 25 desaparecidos, 6 más de 100, acá se rompió el pacto. Está diciendo, bueno, acá hay un señor, este, lo dice él, no lo digo yo, hay un señor que que es el responsable de todo esto. Sí, también se critica ahora, en particular, lo que está pasando a Presidencia porque no actuó de inmediato en el caso Gavazzo y que además Vázquez por cuatro años no los ha recibido. Bueno, pero pongamos las cosas en su dimensión. Vázquez no se habrá recibido, pero cuando Vázquez se planta frente a un problema tiene que optar por amparar la impunidad o contra la impunidad, Vázquez se para contra la impunidad. Nadie en la historia del país acosa al general de un plumazo. Vázquez está del lado contra la impunidad. Lo que a mí me parece que tiene alguien en jurídica que no lo está protegiendo, que no lo está asesorando y que para que esté limpia la cancha tiene que sacarlo. Digo más, aunque estuviera y prevaleciera el hecho de que el presidente debió leer las actas y en algún aspecto se equivocó, los fusibles no son el presidente, los fusibles son todos los hechos. Rafael, los otros. Mencionábamos el tema de Gómez. ¿Qué opinás allí de la actuación de la justicia? Que en una primera instancia lo procesó como autor, lo tuvo tres años y medio preso, cuando en realidad él era inocente y en... Ahí le hicieron una cama a la justicia porque le mandaron... Los militares. Sí, alguien, yo creo que en labor de inteligencia, le mandó un testigo falso, periférico, supuestamente del MLN. Valerio Blanco. Sí, para atestiguar una cosa que apuntaba por otro lado. Es una práctica común de Gavazo que implica que tiene plena conciencia de los crímenes aberrantes que hizo de tratar de que la culpa se la lleve hoy. Porque en los círculos militares, digamos, allí es uno de los argumentos que se usa para decir que hubo una justicia del enemigo, que había una predisposición a procesar y condenar gente por estos hechos que son gravísimos, pero sin necesariamente contar con las pruebas suficientes. Y se agarra mucho de ese caso como el elemento probatorio de eso. Bueno, es la cabeza que hay que cambiar. Ellos creen que salvaron la patria y para salvar la patria todo se justifica. Y lo que no se dan cuenta es que no solo no salvaron la patria, nos metieron 12 años de dictadura, sino que cometieron los crímenes más aberrantes. Cualquiera de esos militares generales que le explicara con detalles de cómo torturaban, mataban, hacían desaparecer los cuerpos a sus hijos o a sus nietos en pos de salvar la patria, con solo mirar la cara de sus familiares se daría cuenta que no, que están equivocados. Hay que cambiar la cabeza. No estoy hablando de formar un militar que no está en la guerra. No estoy hablando de un militar que en combate se juega la vida y la muerte. Acá los desaparecidos no son en combate. No van a hablar y además son gente que no estaba en ese otro bando si es que a esa altura existía porque ya estaba muy desarmado también lo que era la guerrilla y el MPP. Yo ayer le pregunté específicamente a Manini Ríos por ese punto de si la confesión de Gabasso es cierta si es verdad que él tiró el cuerpo de un joven a un río y después no lo informó eso no era un deshonor para el ejército. Él entiende que sí. Tú lo has dicho. Él entiende que sí y no lo ponen. Argumentan que no le creen. Pero vuelvo a decir Yo te digo los argumentos de él. No le creen a Gabasso que haya actuado solo y capaz que dicen se está inculpando de un delito que no hizo pero lo hace con un nivel de soberbia y justificación que eso sí deshonra el uniforme del ejército. Ahora algo ya sabían en 2013 con la declaración de debate que vino hasta siendo protegido Uruguay a dar información sobre ese caso. Acá hay tres ámbitos. Uno, la información se tiene la mayoría. Sí. No donde están los restos pero la mayoría. Segundo, hay muchas cosas que no se puede probar. Tercero, hay que cambiar la cabeza de los generales porque los generales muchos tienen información pero como creen que salvaron la patria siguen diciendo no, ocultemos eso. Michelini, el presidente Vázquez dijo que esto tiene tres patas. En la pata legal todos estamos a disposición de la justicia dijo. En la pata política yo me hago cargo de la responsabilidad política. En la pata institucional el caso está cerrado porque se destituyó a todo lo que había que destituir. Tú decís que falta alguien en jurídica. Para vos entonces el caso institucional no está cerrado. Yo comparto todo el razonamiento. Lo que digo es que hay un responsable en la jurídica de presidencia que tiene que dar un paso adelante y dicen presidente yo no lo protegí yo no lo cuidé debí hacer yo ya no puedo estar acá y ahí sí dar un paso al costado. Aunque fuera un chivo espallatorio. No, no. O Copás lo hizo y Vázquez decidió para que Vázquez sabía todo. Si la persona no, no esto no es si Vázquez lo deja no. Esto es un tema de honor de las personas. Si tú no protegiste al presidente y el presidente no, tú te quedás igual. No, no, yo no me quedo yo no lo protegí no estuve a la altura de las circunstancias. Rafael Miquilini muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a ver.